¡Sigue! Lunita, alúmbrame con tu destello Ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos Lunita, ayúdame, que sueño con ellos Apenita los vi, parlié en mi pecho La llama del amor, que estaba durmiendo Lo despertó el fulgor, de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre? Siempre unidos, si Dios nos hizo andar Distintos caminos, porque tiene que ser Tan cruel el destino, y cuando sola estés Con mis recuerdos, no te olvides mi bien Que mucho te quiero, y esperándote están Mis brazos abiertos Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver, nublado de llanto Que me entristezco yo, que es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas O damos corazón, que nos dejo a los dos Dolcencia y la mía Y para unirnos más, un tierno niño Moreno como dos, de miel, lucha y trigo El fruto de un amor, y tanto cariño Y cuando sola estés, con mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Dios quiera que al final de nuestras vidas